En la línea telefónica, Diego Fernández de Ceballos, la bitácora del jefe Diego. Supongo que trae todo el tema del grito en el cielo que han pegado los empresarios, el tema de la coordinadora, las negociaciones entre suspendidas y no de la coordinadora, la serie de rumores que hay de una pronta salida. Diego, te saludamos, muy buenas noches. Pepe, buenas noches. ¿Tú le ves pronta salida, pronta solución al conflicto? No lo sé, pero déjame hacerte una precisión. A ver. Yo creo que no estamos ante el problema de unos empresarios, de unos poderosos. Me da la impresión, y creo que la puede compartir tu público, que estamos ante la desesperación de campesinos, artesanos, grandes y pequeños comerciantes y empresarios de todos los niveles, de transportistas y de ciudadanos en general, a los que se les impide el paso y no se les deja trabajar. Que están perdiendo su patrimonio sin motivo justificado, José. Que no son parte del conflicto y que se hayan totalmente abandonados por el gobierno. Esto es lo más grave. No que un grupo de rijosos tomen calles, hagan alborotos y realicen saqueos, sino que hay un abandono total del gobierno. Pero la única defensa legal que tienen, y que algunos ya están ejerciendo, es acudir al amparo de los jueces para que estos obliguen al gobierno a restablecer el orden. Mira, José, los plantones y la huelga de impuestos que han amenazado aumentan el caos y contribuyen a generar socialmente la cultura de la ilegalidad. Eso a nadie conviene. Estoy de acuerdo con las autoridades cuando dicen que una ilegalidad no se debe combatir con otra ilegalidad. Pero en este caso, hay que decirle a los gobernantes que los afectados de Oaxaca no están combatiendo a la gente, ni están vinculándose con sus reclamos justos o injustos. Que están combatiendo la lenalidad del Estado, el abandono en que los tiene el gobierno. Y esto es grave. Por eso, en este punto, en mi opinión, si lo analizamos bien, José, y hablando con claridad, hay que recordarle a las autoridades que la corrupción en los gobiernos tiene generalmente dos vertientes. Una, cuando abusan del poder. Y la otra, cuando no ejercen el poder. Este es el caso. El reclamo de pobres y de ricos en esas localidades, de ciudadanos de todos los niveles económicos, no es contralacente, no es contra los abusos de los llamados maestros disidentes. Es contra la corrupción del Estado que los deja en absoluta indefensión. No hay otra salida, sino utilizar las atribuciones que otorga la Constitución al Estado mexicano, en este caso al gobierno mexicano, para el ejercicio del uso legal de la fuerza. Por supuesto. Y mira, en este caso, la corrupción del gobierno es clara, es pública, es contundente. Si tú me preguntas qué es peor, que un gobierno abuse del poder o que no lo ejerza, no te sabría contestar, José. Seguramente la segundo, Diego. Tal vez, porque a veces, Pepe, es peor que no ejerzan el poder, porque dejan indefensos a pueblos enteros. Cuando un gobernante abusa del poder, tal vez su margen de defensa y de daño están acotados. Pero cuando el gobierno deja en la indefensión a los pacíficos frente a los violentos, la verdad es una tragedia nacional. No quiero hacer malos presagios, pero te puedo asegurar que si el gobierno no resuelve pronto y bien el problema de los grupos violentos, se llamen o no maestros, vamos a llegar pronto a un escenario de sangre no visto antes, que va a obligar a una represión del Estado que todavía se puede evitar, José.